Bienvenidos a una nueva edición de este su espacio entre mes mujer TV y es que el día de hoy tenemos tantas cosas que estoy tan emocionada pero como siempre acompañada muy bien acompañada de mi queridísima Rosa Cepeda. ¿Cómo estás Rosa? Muy bien, viéndote hermosísima Jormery Sosa y estamos felices porque llevamos un contenido de calidad a toda la comunidad educativa y especialmente este espacio dedicado a la mujer en todas sus facetas y mis recomendaciones como siempre está que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram RTBDON y en nuestro canal de YouTube por favor suscríbanse Radio Televisión Educativa. Así es Rosa y el día de hoy pues tenemos muchísimos contenidos interesantísimos así que ustedes tienen que mantenerse en todo lo que viene por ahí, en todo lo que viene por ahí porque lo van a disfrutar con nosotras también. Tenemos de todo un poco. Así es, sobre todo vamos a estar hablando de algunas estrategias para el reinicio a clases, de cuáles son esas rutinas que debemos ir elaborando. También de cómo a través de la lectura podemos jugar la parte lúdica, sacarle todo este provecho que nuestro sistema educativo también está motivando y siempre lo ha motivado desde los diferentes niveles, especialmente el nivel inicial y vamos a contar cuentos con un personaje de verdad muy curioso que a ustedes les va a encantar. Así es y sobre todo iniciar con nuestra frase del día. Ay, cuéntame Jormerick, ¿cuál será esa frase? Las mujeres que han cambiado el mundo no han necesitado nunca mostrar otra cosa que su inteligencia. Wow. Una frase de Rita Levy Montalcini. Sabes que esa frase me remonta a pensar, Jormerick, que las mujeres bellas pueden llamar la atención, eso es cierto, pero la mujer inteligente que tiene contenido para aportar, que tiene valores para enseñar, sorprende. O sea que vamos también nosotros a ser bella por dentro, por fuera igual, pero a prepararnos para tener siempre algo que mostrar al mundo y que nuestro aporte a la sociedad pueda ser trascendental. Y es que esta mujer que inspira de la semana de hoy es precisamente, como bien dijiste, es Rita Levy Montalcini. Y ella fue una neuróloga y senadora italiana que trabajando con veneno de serpiente, tumores y saliva de ratón, descubrió el factor de crecimiento nervioso, NGF, por sus siglas en inglés. Una proteína que regula el crecimiento del nervio y mantiene sanas las neuronas. Estudió medicina en la universidad que lleva el nombre de su ciudad natal. También estuvo como asistente de investigación del anatomista y pionero de estudios celulares in vitro, Juppet Levy. Así es Rosa, y es que como bien decías, la mujer debe prepararse. No solamente su carta de presentación va a ser el físico, la belleza que posea, sino también los conocimientos, la inteligencia y la preparación que esta, pues, busque. A lo largo del camino, y es que para eso, nosotras como siempre preparamos un contenido para que podamos crecer juntas en esta diversidad de conocimientos que hay hoy día y que, pues, nos representan como mujer. ¿Qué te parece si de esa manera inspiradora nos vamos a una primera pausa? En breve retornamos con mucho más de su espacio Entre Més Mujer.